Te quiero ver dominando con... Gabriel Auche Gaby, ¿estamos? Preparados 3, 2, 1 ¿Lugar preferido de vacaciones? Mar de las Pampas ¿Hobby aparte del fútbol? Estar con mi familia ¿Plato de comida preferido? Asado ¿Lugar preferido en el mundo? Semperle, a drogue ¿Tu casa? ¿Invierno o verano? Verano ¿Para nada favorito en familia? La playa ¿Te gusta Topo? No, para nada El demonio, no te gusta ¿Te gustaría hacer de ti? El día de mañana ¿Algo que no sepamos de ti? Soy profe de educación física Y última pregunta ¿Quién es lo más importante en la vida? La familia Los amigos Y el fútbol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos! Muchas gracias por el recibimiento Seguramente nos vamos a matar Para que puedan disfrutar del equipo Y bueno, esto Ojalá que podamos disfrutar todo este año Abrazo grande